El vídeo de hoy va sobre emprendedores, entrepreneur, gente que por su forma de ser, por sus obras, por sus frases, pero sobre todo por cómo entienden la vida, me han influenciado, les he admirado, les he seguido, me han conseguido de alguna manera que sea quien soy hoy en día. Que diréis, coño, un barbudo, sudado, ex gordo, que va a todos los sitios corriendo. Sí, pero no. Me refiero más bien a la parte empresarial, pero qué coño también, a la humana, a la deportiva, a la aspiracional, en definitiva. En quién es uno y en cómo se ha convertido en eso. Cuando me pongo a hacer la lista esta, claro, de repente te salen nombrazos. Muchos, ¿eh? Steve Jobs. Oh, stay hungry. Stay hungry. Stay foolish. Stay foolish. Discurso de Stanford. Como un tío al que crea Apple, de repente le echa. Si un incendio causa una estampida, le vuelven a tener que readmitir. Habrá valido la pena para los supervivientes. La junta cree que esta empresa ya no te necesita. Y después otra vez en Apple. Inventé el futuro en el garaje. Los artistas lideran, pero los demás quieren que se vote. Consigue el iPhone revolucionar el mundo de la música. El mundo de internet en un teléfono. El mundo del teléfono en sí. Señoras y señores, con todos ustedes. El mundo, en definitiva, ¿no? Y cómo la gente interactúa entre ella. Vale, coño, pero joder, a Steve Jobs ya le conocemos. Venga, vayamos más para atrás. Ford, el creador del automóvil. Y que con frases como, esta la metimos en vivir es la polla. Si hubiera hecho caso a lo que me pedía la gente o a lo que la gente creía que necesitaba, en lugar de un automóvil, habría inventado un caballo más rápido. Pero claro, cuando te pones a hacer la lista esta, dices, joder, si esto se trata de emprendedores, es decir, de emprender, de innovar, de hacer cosas nuevas, todo esto está en muchos libros. Seguro que este vídeo ya está hecho, ¿no? Así que hay que buscar algo distinto. Todo esto viene a raíz de que, como sabéis, yo colaboro con EUNCEP Business School, tanto en Terrassa como en Barcelona, donde lo que intentamos es, tanto a los alumnos de marketing como a los alumnos de administración y dirección de empresas, enseñarles una nueva visión de cómo crear nuevos negocios, comunicar de una forma distinta, buscar formas diferentes de llegar a la gente a día de hoy, tanto empresarial como comunicativamente. Bien, si yo me ponía a hacer este vídeo con la lista de los emprendedores a los que más admiro o más he admirado, nos llevamos a algo que ya estaba hecho. Y de repente, me he puesto a pensar un poco y digo, a ver, ¿qué tienen en común esta lista de Seth Godin y Kawasaki y todo esto? ¿Qué tienen en común? Triunfo. Esta gente ha triunfado. Coño, sí, pero no. Hay momentos donde han triunfado. Hay momentos donde no, donde les han echado. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Hay momentos donde de repente les han dicho, tú no vales para esto. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Donde han hundido empresas, donde se han arruinado. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Y pienso, bueno, esto sí que lo tenemos en común, que el tema triunfar no está claro. Nos va muy bien a día de hoy aquí en la empresa, ¿no? Pero cada mes, a ver, llegamos así y lo que sí que podemos decir es que al menos nos dedicamos a lo que nos gusta y a lo que nos pone palotes. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables. Aunque toda la manada diga, no está bien. Pero triunfar, triunfar, es muy difícil medir cuál es el triunfo. Siguiente punto. Visionarios. Coño, en esto sí, han sido visionarios, han creado cosas nuevas, se han anticipado. Pero no siempre, a veces también han creado cosas que parecía que era ir para atrás o que en este sentido tampoco eran tan y tan nuevas. Y cuando yo pienso en mí, pienso, a ver, joder, hicimos visto lo visto hace 7 u 8 años. No existía ningún programa en internet, menos en un teatro. Claro, conseguimos millones de reproducciones, millones de suscriptores, 700 personas de público en un teatro. Con el tema youtubers que en ese momento prácticamente no se conocía. Coño, sí. Un canal diario donde te vas a las carreras más duras del mundo y cientos de miles de personas lo ven. Y en lugar de hacer un documental deportivo, haces un documental explicando historias. Bueno, sí, todo esto en definitiva es más o menos nuevo, pero cualquiera de vosotros lo podría haber hecho también. Así que, visionario sí, pero no tanto. Pero que creo que tienen todos estos en común. Arriesgarlo todo. Ser capaz de, de repente, por una idea, por una intuición, por una corazonada, por algo que te nace de la cabeza, pero que le sientes en el alma y en el corazón, te guía hacia ahí. Como si hubiera una línea marcada que dijera, es, da igual si hay montañas, si hay problemas, si hay barreras, si hay fronteras, da igual. Si te tienes que arruinar, si lo tienes que perder todo, si la gente de alrededor no te apoya, si tienes que robar micrófonos para hacer visto lo visto, si tienes que hacer algo en el que te echen de tu empresa o en el que tus socios te dejen de lado, pero tú lo ves y tiras para allá, ¿no? Toda esta gente creo que lo ha arriesgado todo. Y claro, yo me ponía un poco a hacer lista de todo esto y pensaba, ¿quién tienes al lado que no sean estos grandes nombres? Porque claro, si os pongo la lista de Steve Jobs, coño, seguirle como ejemplo, me diréis, coño, pero Steve Jobs es Steve Jobs. ¿Quién tengo al lado cada día que ha arriesgado todo, que lo ha conseguido, que tiene que trabajar como un cabrón, pero que cree en ello a muerte y que las cosas le están funcionando muy, muy bien? Venga, siguiente plano, cambio de ubicación y ya estamos con nuestro entrevistado del día. Estoy nervioso, me he puesto a esta chuletilla porque hoy hago de entrevistador serio. Si lo medimos en fama, en Instagram, en YouTube, en las carreras, eres un fucking triunfador. Yo creo que he triunfado porque me siento muy feliz y muy bien. Y yo creo que eso es triunfar al final. Sentirse bien con uno mismo, tranquilo, y dormir tranquilo, y levantarte con la sonrisa cada día. Ya me ha puesto palote suelo empezar. A ver, Ivón Zugasti, antes de ser quien es ahora, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dejo su canal aquí abajo, de que vaya a todos los sitios de gallo, gallo, tal, escrotazo, escrotazo. Hostia, este tío hubo un momento que tuvo que tomar una decisión de dejarlo todo. ¿Cómo conocí yo a este señor? Pues cuando yo estudiaba periodismo en la Pompeu Fabra hace mil años, de repente, en clase de maquetación, Pérez de Rozas me dice, bueno, a mí y a todos los alumnos, resulta que en Argentina hay un estudio que se llama Casas y Associates que está remaquetando el diario Clarín. Pues resulta que uno de los maquetadores diseñadores era este señor, que estaba en Argentina haciendo todo esto. ¿Esto era tu profesión? Sí, sí, yo soy diseñador gráfico y después fui director de arte en una editorial durante bastantes años. De hecho, hasta los 32 años. ¿Esto quiere decir que yo a este señor le estudié en la universidad cuando no sabía que él era ciclista, ni que yo 20 años después lo sería? Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Llegó un momento que dijiste, a la mierda todo. Bueno, yo soy un poco como tú, ¿eh? Creo que nos estamos conociendo bastante y yo creo que o las cosas las haces al 100% o para hacerlas al 50% no hace falta que las hagas. Porque en el mundo hay mucha competencia, hay mucha gente buena, entonces los mediocres, pues tenemos que dejar cuerpo, alma, mente, todas nuestras energías en hacer las cosas bien, ¿no? Llega un momento que yo estaba loco por la bici, pero por el trabajo también, entonces intentaba compaginar ya una vida de locos y al final dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Todo mal, todo mal, todo mal. Y mi cabeza no paraba, no dormía, dormía tres horas al día durante dos años, los cierres, tú sabes lo que es un editorial, es como una agencia de publicidad, que no paras, no paras, no paras, hay que estar al 100%. Y a los 32 años dije, mira, voy a dejar de trabajar para ser ciclista. O sea, y la gente, bueno, mi madre la primera dice, la puta, el hijo lo llevamos encarrilado y ahora deja de trabajar, imagínate. Aparte de con la familia allí, sí, sí, fue un cambio súper radical. Un buen oficio, un buen nombre, a nivel internacional, un buen sueldo, con todo relativamente asegurado dentro de lo que se puede tener asegurado y dices, todo a la mierda. En ese momento pasas a no tener ni un duro. Imagínate. ¿Y cómo consigues que una cosa que es una afición, hasta ese momento como es el ciclismo, en 14 años, porque yo creo que, hostia, has tardado mucho en que esto pudiera acabar siendo así de forma estable, se haya convertido, esa afición se haya convertido, no solo en tu pasión, sino también en tu profesión. A ver, el problema que yo tenía con el ciclismo es que iba a contrapelo. O sea, no, puedes decir, voy a intentar ser ciclista a los 18 años, o a los 20 años, o a los 22 años, pero decir voy a ser ciclista a los 32 años hay que estar realmente mal de la cabeza. De fondo la gente decía, viejales. Sí, 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 era una vergüenza, era una vergüenza. Y hubo un equipo, que era el señor Duval, aquí de Moncada, que me pagaba 50 euros por carrera. Entonces intentaba correr todas las carreras posibles. Hacía más carreras que yo al año. Sí, sí, intentaba, pues, al menos para ganarme 250 euros, así empecé. ¿Y tu primer contrato profesional? Profesional a profesional. Sí, esto es... O sea, eres el tío que pasa pro más viejo del mundo, casi. Sí, esto de primer contrato profesional es muy gracioso, porque hubo un equipo paraguayo con dueños argentinos, que es continental, que es como la tercera división, es como la segunda B. O sea, esto del profesional es un poco, entre comillas, pero sí, sí. Pero bueno, con licencia pro, digamos, ¿no? Era licencia pro. O sea, reconocido ya como un pro. Podía correr contra contador. De hecho, yo puedo decir que he corrido contra contador, cosa que en el mejor equipo de España amateur, que es donde estaba, no podía correr nunca contador. Este equipo me permitía correr en Bélgica, correr en todo el mundo carreras con pros, y al menos estar ahí, ¿no? Entonces yo, fue otro momento importante en mi vida, donde me hacía mucha ilusión en licencia pro, y decidí no cobrar ni un duro en amateur para tener licencia profesional ganando 0 euros, incluso pagándome los viajes, ¿no? Debuté en pros, que fue en el Tour de San Luis, con 40 años. A día de hoy, todas las carreras de mountain bike por etapas del mundo, quizá no todas, pero muchas, coño, se pelean y se codean para que Zugasti o para que Lorbea Factoritimo, para que él en solo o en pareja o lo que sea, vaya ahí a disputarla o a ir adelante, o a mostrar la carrera a todo el mundo, ¿no? Porque le sigue mucha gente y comunica de puta madre y además está ahí arriba. Claro, pero esto, en 2014, hace solo 3 años, que además yo también es más o menos cuando estaba empezando, hostia, no te daban una inscripción casi ni a mitad de precio y tenías que pelearla como un jabato. No, no, no me da distinciones, que va, que va, cero, cero. Ni distinciones, ni viajes, ni nada. O sea, yo podía correr carreras de por aquí, pero si quería ir a una Titan Desert, no tenía medios para ir a una Titan Desert. Manu Taja, de la Titan, por ejemplo, la distinción sí me la daba. La distinción la tenía, pero el vuelo no, el masaje no, la mecánica no. Peleando, peleando, peleando como todos los que nos están viendo. Y a partir de ahí empiezas a pelearlo, haces creo que dos... No, 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 la historia es muy bonita porque de hecho, era el décimo aniversario de Intemperie, una tienda de Probai que me ayudaba y tal, y estaba ahí intentando negociar con una marca y tal, y entró Joseph. Entró Joseph, que es amigo mío de toda la vida. ¡Animal, qué tal! Ahí toda la gente, ¿cómo estás, tío? Y yo que soy súper directo, le digo, estoy hasta la polla. Y yo, ¿qué te pasa, gallo? Y estoy hasta los cojones, nadie me quiere, nadie apuesta por mí. Y yo, ¿qué me estás contando? Que es un capo. Digo, animal, soy una puta mierda, tío. O sea, aquí nadie cree en mí, no tengo la oportunidad, no sé qué. Y dice, pues esto se ha acabado, justicia deportiva ya, yo te ficho. Te voy a llevar las carreras que quieras. En ese momento te ficha, te lleva a carreras, haces creo que dos segundos seguidos en la Titan, y ahí a través de pelear, 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 consigues, coño, pues que mucha gente ya empieza a conocer a Iván Zogasti. Pero antes de esto tú ya habías innovado mucho, porque ¿cuántos años llevabas? Cuando nadie hacía blogs, ni escribía, ni tal, con el diario de un ciclista. Sí, sí, desde el 2007. Mucha gente dirá, bueno, el tío este es un tío que vive de ser ciclista, y venga, y coño, y las carreras, y entrenar, y no hace nada más de todo el día. Hay una cosa que, tanto siendo ciclista, como siendo, por así decirlo, profesional de comunicar a través del ciclismo, me flipan de él. A la edad que tiene, podría decir, oye tío, que entrene el tato, tío, que yo ya, esto es para chavales de 30 años. Y al mismo tiempo, estando en la posición de redes sociales donde está, podría decir, oye tío, yo sé que si subo una fotito en Instagram ahí y tal, de cuatro cosas, ya funciona y ya tal. Este tío, yo que le veo aquí cada día, sube dos fotos al día. Se está más de una hora editando cada una de las fotos, eligiéndola, haciéndola, más luego, hostia, si está entrenando, tiene que hacerlo. Bueno, más las horas de entreno. Eres un, más allá de haberlo arriesgado todo, a de haber emprendido, un fucking currante nato. Y solo tú, quizá yo porque lo veo, sabes las putas horas que le dedicas a esto. Estaba hablando con Joseph una vez, me dice, hostia, tío, oye, ¿por qué me está yendo bien? Dice, es suerte. Y una polla, es suerte. O sea, la suerte te puede tocar, pero, hostia, cuanto más boletos tengas, más te toca, yo creo. La frase esa, ¿eh? De, como más entreno, más suerte tengo. Sí, tú sabes, bueno, tú igual. Yo puedo hablar de ti, maravillas, porque esto, Valentí, es muy simpático detrás de las cámaras, pero el daily que está currando hoy, por ejemplo, el tío se deja la vida, se deja la vida. Y hoy me decía, joder, Zugasti, cómo me complico la vida cuando un daily podía hacerle en pim, pam, que al final sabes que va a funcionar y estás buscando ahí la excelencia, el curro, el mejorar, el aprender, en fijarte. Y yo creo que los dos estamos obsesionados en siempre nos estamos preguntando cosas, qué encuadre, qué tonterías, ¿verdad? ¿Qué foto? Bien. Esta, no. Esta, qué foto, qué foto, qué ta, 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 ta. ¿Qué encuadre? ¿Qué retoque? ¿A qué hora subimos? ¿Qué texto ponemos? O sea, es que son de daily, que al final yo no digo que lo estemos haciendo bien ni mal, pero bueno, lo intentamos hacer bien. Pero hay que hacerlo y tú ahora te vas a correr porque tienes 10 Ironmans y sabes que si no entrenas... Al palco. Por suerte no, ahora las vas a acabar. O sea, tendrás que dedicarte, ¿no? Yo creo que por suerte alguno dirá, oh, por desgracia, no es por casualidad. Porque, coño, si fuera por casualidad, a vivir. Pero es que si fuera por casualidad lo podría hacer todo el mundo. Entonces, con ganas, con determinación, con una meta, sin miedo a todo lo que puedas perder por el camino, con ganas de arriesgar. Tú, cuando subas este vídeo, te sentías súper realizado, seguro. Bueno, y yo imagínate qué feliz estoy porque yo sé de qué va el vídeo y está hablando de gente mega top. Imagínate yo estar a la que me he colado ahí en medio de estos bicharracos sin ser nadie. Tú ves los mega tops, like en al video, like en si queréis que hagamos ese vídeo de los mega tops, ¿eh? Coño, pero a veces cuesta mucho identificarte con el mega top porque, tío, es el mejor del mundo, coño, joder, ¿cómo lo hago yo para ser el mejor del mundo? Pero, coño, un tío que pasa a profesionales a los 40 tacos cuando nadie daba un duro por él y que vive en mi casa. Digo, pues, pues vamos a contar su historia. Y hacer cosas que te gustan y te llenen, ¿no? O que valen. Eso mismo. Señores, veremos cómo nos va, pero a ganas y a intentar hacer lo que nos pone los pezones de punta no nos va a ganar nadie. Así que si nos vamos para abajo, habrá que remontarlo. Yee-hah! Ok.